La Universidad del Pacífico, en alianza con Goberna, está organizando una serie de eventos vinculados a la gestión pública, básicamente. La Escuela de Gestión Pública tiene un poco más de dos años de iniciada sus labores y lo que está tratando de hacer la universidad a través de esta escuela es concentrarse en el sector público, como ya lo ha venido haciendo hace algunos años, manejando algunas maestrías, algunos programas de especialización, algunos temas de consultoría, pero principalmente tratando de acercar la academia al sector público, porque la universidad creo que ha estado bastante cerca del sector privado, de hecho de la mano, pero tenemos que volcar esas habilidades que hemos conseguido al sector público. Entonces en esa línea la escuela se complace en presentar este evento. Nuestros invitados son Carlos Valdés, Viceministro de Comunicaciones, Angélica Matsuda, de Fuera de la Caja Soluciones, y quien va a moderar este evento es Mauricio Novoa, de Goberna Perú, a quien le cedo la palabra para dar inicio al evento. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, José Luis. Les damos la bienvenida. Uno de los pilares en este momento de Goberna a nivel latinoamericano es la transformación digital. Tenemos una sección especial en la fundación que es Goberna Digital, y por lo tanto este es un tema prioritario para nosotros y es un tema que, como acaba de decir José Luis, es algo central en este momento para la gestión pública y para la administración del Estado. Entonces, en ese sentido, en esta sinergia que se viene produciendo entre estas dos instituciones, que es la Universidad del Pacífico, a través de su Escuela de Gestión Pública y de Goberna, es que hemos organizado este evento. Quiero agradecer a Angélica Matsuda y a Carlos Valdés por acompañarnos hoy día. Entonces, voy a ceder la palabra a Carlos Valdés Velázquez López, que es Viceministro de Comunicaciones, Doctor en Ingeniería Electrónica por la Universidad Electro Communications de Tokio, es especializado en teoría de la información y en comunicaciones, es además ingeniero electrónico, graduado de la UNI. Además, tengo que decir en una nota personal que durante un interesantísimo año de mi trayectoria profesional, Carlos fue mi jefe. En ese momento era la Dirección de Regulación y Asuntos Internacionales. Y recién llegado yo a Comunicaciones, que era un sector que no conocía, se le ocurrió una idea quizás audaz, que es de enviarme a negociar los TLCs por el lado de Comunicaciones del Ministerio. Así que fue un año sumamente interesante y así que estoy sumamente contento de encontrarme con Carlos nuevamente aquí. Así que sin más, deseo la palabra. Muchas gracias José Luis, también muchas gracias a Mauricio por esta oportunidad de encontrarnos en esta mesa y poder presentar este tema que ya no podemos dejar más, digamos, retrasada. Tenemos que ponernos al día en muchos temas. Sí, para comenzar, el Perú no está bien posicionado en el tema de las TIC. De hecho, yo traía acá solamente algunos indicadores, pero realmente la situación del Perú en este caso, si solamente, por ejemplo acá, mostramos índices que han sido evaluados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, frente a países de la región y solamente por mostrar un indicador que es la utilización de las TIC, nos encontramos rezagados por debajo de países como Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y México. Y esto pues, en realidad, cuando hablamos de índice de utilización, lo que está sucediendo es que se debe a, de repente, que no estamos bien preparados para eso. O sea, para poder utilizar tenemos que tener ciertas aptitudes, ciertas competencias que todavía nosotros no hemos logrado desarrollar. Y esto además, si bien hay un índice agregado, podemos decir que esto engloba no solamente a los ciudadanos de a pie, o sea, a nivel individual, sino también a empresas, en particular MIPIMES, y también al propio Estado. En realidad, no hemos desarrollado todas las competencias necesarias, de repente no somos muy conscientes del potencial de las TIC, y por esa razón, entre otras, no hemos, todavía, no las hemos utilizado en todo su potencial. No las consideramos como algo prioritario, estratégico. Aunque, en los últimos tiempos, sí advertimos que muchas entidades, instituciones del Estado, las quieren utilizar y se habla de planes y de temas que años atrás, en administraciones anteriores, tampoco no eran siquiera citados. Entonces, creo que hay, en todo caso, una corriente nueva respecto del tema de las TIC, de su importancia, pero igual nuestros indicadores no lo reflejan todavía. Bien, ¿qué retos, entonces, nosotros tenemos por delante? En realidad, para esto, lo que creo que corresponde, en primer lugar, es un poquito hablar sobre la problemática que nosotros vemos que existe en el desarrollo de las TIC en el Perú. Y para esto, claro, habíamos hablado hace un momento que hacíamos una utilización baja. Esto justamente está relacionado con el poco uso, ¿no? Baja apropiación de las TIC porque no hemos entrado a un proceso masivo de culturización digital y luego a otros, de repente, que pudieran ser ya llevados a la práctica como programas de alfabetización, ¿no? En los niveles individuo, a nivel individuo, a nivel de empresas y a nivel del propio Estado, ¿no? Y tenemos también un limitado desarrollo de la industria de tecnologías de información y comunicación. Pero aquí también hay que ser justo porque, si bien esto es limitado, ¿no? También a la vez nos sorprendemos cuando salimos fuera de Lima, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que en algunos lugares en el país, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Hay una industria de TIC. Será, de repente, todavía estará en un estadio o será muy joven, ¿no? Pero existe. Y tiene, digamos, proyecciones muy interesantes. Tan es así que hace unos meses estuvimos en un evento en Arequipa, Perú Digital Show, organizado por la Cámara de Comercio de Arequipa, el Comité de TIC había logrado levantar información de la industria de TIC y había hecho un evento, una feria muy interesante y pudimos intercambiar ahí opiniones o nos contaban un poco las experiencias, los depositores en la feria y veíamos que realmente, pues, había ya un recorrido muy interesante, ¿no? Y que además también nos hacía pensar que, por ejemplo, en Arequipa, el proponer llevar a cabo, digamos, este, una, por ejemplo, una agenda digital regional de Arequipa, no iba a ser muy complicado porque había líderes que ya habían asumido algunos temas, ¿no? sin ningún acompañamiento, tal vez, del propio Estado. Pero eso, este, en este caso, este, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y después nos hemos encontrado con otras experiencias también similares que nos han sorprendido. Por supuesto, eso tiene que ser así, porque si uno va a estar sentado en el escritorio, obviamente no va a conocer nada. Desde Lima hay que salir, ¿no? Y esto creo que ha sido parte interesante también de la experiencia hasta el momento. Bueno, pero si un poquito retrocedemos también a los temas que antes hemos comentado, también hay que ver que todavía no tenemos superado el tema de la brecha de infraestructura, porque en realidad, cuando hablamos del tema de las TIC, de su utilización, su aprovechamiento y todo eso, la base para todo ello es la infraestructura. Es decir, que tengamos redes, ¿no? Redes de banda ancha que puedan soportar todos aquellos proyectos en TIC, que además son una herramienta transversal a todos los sectores. En tanto eso no se cierre, ¿no? Todavía tendremos los problemas que simplemente son consecuencia de no tener esa base todavía bien cimentada. Y también tenemos otro tema que es importante, que hemos venido trabajando en estos meses, ya poco más de un año, del problema de la institucionalidad, para el desarrollo y promoción de las TIC. ¿Y esto por qué es importante? Porque sencillamente muchas funciones asociadas al tema de las tecnologías de información y la comunicación no están asignadas, no están atribuidas a ninguna entidad del Estado. Entonces, las funciones que, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente se refieren a los temas de comunicaciones. Y si bien está bajo nuestra responsabilidad actualmente la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, esta es, digamos, una comisión con diversos representantes del Estado y al cual además hemos incorporado representantes de la academia, de la sociedad civil y el sector privado, pero aún así es una comisión solamente que no tiene, digamos, una personería jurídica, no podemos dedicarle recursos a una comisión, como si podríamos hacerlo si que nosotros tuviéramos las funciones para ser el ente rector de las TIC. Entonces, hay un tema pendiente con la institucionalidad, nosotros estamos gestionando el convertirnos, lo que somos actualmente, Viceministerio de Comunicaciones, para pasar a ser Viceministerio de las TIC. En realidad el anuncio de esto ya es de repente un año atrás, o sea, hemos hablado varias veces del tema, yo ahora estoy mucho más optimista porque ya está pasando al Congreso, desde el Ejecutivo para que ahí se pueda debatir y esperamos que esto no demore mucho tiempo más porque, como voy a explicar un poquito más adelante, creo que hay ahora un entorno que también va a favorecerlo. Y este era justamente al que me quería referir. Existe ahora este marco que es muy importante, que es la Política 35, que se aprobó en agosto pasado en el marco del Acuerdo Nacional y que está referida a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Y dentro de todo el texto, por supuesto no lo voy a leer, se hace mención al tema del impulso que hay que llevar a cabo para poder tener esta Sociedad de la Información y del Conocimiento. el tema también del acceso universal a las TIC, el tema de la institucionalidad. Esto es sumamente importante. En realidad, esta Política de Estado Nº 35, que por ser tal, implica que no va a depender de qué gobierno esté en Palacio, en el gobierno de turno, no va a depender de eso porque esta es una política de Estado. Antes no contábamos con esto, entonces eso debilitaba cualquier pretensión de repente de poder discutir esos temas o incluso el tema institucional, de pretenderlo. Pero ahora ya no. Esto creo que es algo muy importante. Esto ha sido promovido en particular por dos partidos políticos. Nosotros hemos participado también en estos debates que han habido y finalmente se aprobó. esto tal vez no sea muy conocido y creo que es muy importante. Esto creo que va a facilitar esta propuesta que hemos presentado al Congreso. Y efectivamente tenemos una comisión para el desarrollo de la sociedad de la información. A diferencia de anteriores comisiones que estaban dedicadas y también llevaban el mismo nombre a CODESI, en este caso estamos haciendo participar activamente a la academia, a la sociedad civil y al sector privado. Esto a diferencia de versiones anteriores. Y se han creado una serie de grupos de trabajo alrededor de los cuales se tiene la participación de estos estamentos. No estoy diciendo de que esto ya funcione en forma ideal, porque tenemos una serie todavía de inconvenientes con el tema a veces de la representatividad o incluso también de la propia asistencia. A veces también nosotros mismos decimos este tema que es tan importante y a veces no hay quórum. Hay todo un tema que en realidad se refleja y que de repente tiene también incluso relación con esto que comentaba antes de la cultura, el tema de la cultura, ¿cómo lo llamaba antes? Culturización digital. Porque por ahí hay que trabajar mucho. O sea, no somos todos plenamente conscientes de este tema. Pero es importante igual porque ya esto, digamos, ha cobrado una dinámica, una frecuencia de reuniones en diferentes niveles, no solamente a nivel del pleno de la COESI, sino también en los diferentes grupos de trabajo. La convocatoria nosotros la estamos haciendo con el equipo que hemos formado también. Y todo esto en realidad es una, creo yo, preparación para que el día que tengamos la institucionalidad, que esperamos que no demore mucho más, ya hayamos avanzado un trecho. No estamos esperando a que, digamos, nazca el bebé, si no estamos acompañando la gestación, si se puede llamar de alguna forma. Y entonces, justamente en esta lámina, comento brevemente, nomás, que se ha organizado de alguna forma tal que los diferentes representantes han propuesto temas para ir trabajando alrededor de grupos, y entonces creo que esto es interesante y acá estoy resaltando yo con el color rojo un tema que a mí me parece que es muy importante, el tema de desarrollar agendas digitales por cada región, o sea, regionales, porque un tema o una cosa es trabajar una agenda digital, por ejemplo, Perú digital, pero hay que reconocer que la realidad en cada región es diferente, su potencial es diferente y quienes conocen esa realidad son sus autoridades, su academia, su sociedad civil, su sector privado, y eso creo que hay que reconocerlo y además hay que utilizarlo en el buen sentido, hay que movilizar a estos estamentos de la sociedad para que puedan organizarse y quienes sean los líderes naturales pues que sean finalmente los que con nuestro apoyo puedan llegar a tener una agenda digital regional, pero aquí además también algo importante es que creemos que hay una gran oportunidad con el despliegue de estas redes de banda ancha regionales, porque nuevamente la infraestructura es lo básico, pero si ya comienza a llegar la infraestructura tenemos que tener estas agendas digitales regionales que acompañen eso porque una cosa es que mientras la infraestructura lo que hace es mejorar o va a mejorar la oferta de los servicios y del otro lado la demanda también tenemos que trabajarlo porque si no tal vez con la instalación de la banda ancha si bien podríamos mejorar la calidad de vida de la gente porque van a tener cómo comunicarse van a tener un internet pero igual eso sería un aprovechamiento básico no sería el aprovechamiento que podríamos sacar de esa gran oportunidad en toda su dimensión y por eso creemos que es muy importante trabajar estas agendas digitales regionales alrededor de mesas regionales lo cual ya hemos comenzado a transmitir a los gobiernos regionales en reuniones intergubernamentales del sector comunicaciones y esto creo que es algo bastante interesante no hemos tenido esas experiencias antes en nuestro país y consideramos que esto puede ayudar mucho también en el desarrollo socioeconómico de las regiones y en cada una de estas mesas regionales como decía hay participación diversa está la sociedad civil en los gobiernos locales y la academia es decir los centros de formación superior e investigación gremios diversos gremios profesionales y el sector público descentralizado podemos articular a estos diversos sectores y apoyarlos para que se puedan generar estas nuevas experiencias pero también queremos además de esta iniciativa que es nueva de las agendas digitales regionales estamos proponiendo también trabajar un programa específico con la academia y bueno ya nos hemos animado a bautizarlo en principio le hemos puesto el nombre aplicatik ¿qué significa esto? bueno digamos que en ejercicio de lo que se conoce como gobierno abierto nosotros deberíamos ser capaces de abrir la problemática del estado sector por sector ¿para qué? para que justamente la academia tomando conocimiento de ello pueda acercarse al estado y se pueda participar apoyando con soluciones basadas en TIC entonces creo que esto sería muy importante a mí me ha pasado soy académico de toda la vida que a veces hay inconvenientes cuando uno propone ideas para que los alumnos trabajen como tesis o hagan trabajos de investigación o de innovación a veces uno tienta algunas ideas en forma bueno las presenta de manera tentativa hasta que esto toma forma a veces los temas no prosperan otros sí en fin pero creo que sería muy interesante que nosotros podamos levantar información y por eso que para comenzar queremos iniciar por el sector comunicaciones levantar información porque además esta problemática está de repente en la cabeza por decirlo de una forma de nuestros profesionales ingenieros que trabajan que son expertos que están en el sector años haciendo proyectos trabajando en áreas diversas de concesiones en fin de regulación pero que nunca lo han puesto en blanco y negro porque tampoco no es un trabajo ni corresponde a la MTC hacer algo como eso pero hemos formado un grupo de trabajo en principio conformado por algunas universidades que vienen participando activamente en la CODESI INICTEL UNI el CONCITEC la IEEE para levantar información con el objetivo de que podamos tener en algunos meses la idea es que antes del inicio del año académico de 2018 por tener una relación de temas que la universidad que podamos ofrecer a las universidades a todas en este caso porque estas que están aquí solamente para ayudarnos a levantar información y que esto además nos ayudaría a tener una experiencia de una metodología que tendríamos que establecer ir mejorando con el tiempo pero esto luego lo podríamos replicar en otros sectores con transporte porque claro son nuestros hermanos ahí en el MTC y luego podríamos pasar a otros sectores como salud educación etcétera etcétera pero creo que eso sería interesante entonces también en algún momento pensamos que este trabajo lo podía hacer un consultor pero yo pensé que mejor era aprovechar la oportunidad para aprender esta experiencia y entre todos inventar crear una metodología que la podemos ir mejorando con el tiempo bueno entonces este es un tema que también ya hemos comenzado a trabajar y creo que podría ser una experiencia interesante voy a compartir con ustedes también respecto a este tema de la infraestructura qué proyectos venimos desarrollando bueno la red dorsal nacional de fibra óptica es un proyecto que ya se culminó esta es una red que llega a 180 capitales de provincias si bien ya tiene esa llegada del año pasado se entregó esta esta red de transporte es como digamos una especie de tren bala pero el tema es que a esta red todavía perdón a este tren todavía no pueden subirse los usuarios sino quienes la pueden usar son otras empresas de transporte por decir Azteca que es el operador de esta red dorsal lo que hace es ofrecer un servicio de transporte a otros operadores pero Azteca no puede dar servicio a usuarios finales no lo puede hacer por razones contractuales no ha sido diseñada para eso lo que quiere decir es que no existen los accesos para que usuarios finales puedan subir aunque no existe tampoco ningún impedimento para que esto se pueda dar a través de otros operadores pero no por Azteca entonces pero que sigue después porque aquí estamos en 180 capitales de provincia sigue las redes regionales estas que llegan a cada región y son en total 21 las tres que no están consideradas pertenecen a la región amazónica para las cuales hay otros proyectos que venimos trabajando la inversión es bastante grande en el caso de la red dorsal 333 millones de dólares en el caso de las regionales 1800 millones en el caso de las regionales se piensa llegar a 1529 capitales de distrito justamente en diciembre próximo el 18 está prevista la adjudicación de 7 nuevos proyectos regionales que se suma los 8 que están por terminarse hacia fines de este año y comienzos del próximo el próximo año mediados debemos estar adjudicando las 6 restantes pero cuánto tiempo toma para que esto ya se ponga en práctica se termine y se dé el servicio dos años en promedio y hay en el camino y no lo voy a comentar en este momento hay muchos desafíos temas problemas que van apareciendo y de los cuales también venimos aprendiendo y aquí bueno también quería comentarles a propósito de digamos lo relevante que significa para un país como el Perú además tener infraestructura y tener estos sistemas de alerta temprana este sistema no es como el de México que tanto se habla en los medios el sistema de México lo que hace es recoger y evaluar sensar ondas sísmicas en este caso este es un sistema que lo que hace es transmitir un mensaje que sería insertado por el INDECI transmitirlo a esta plataforma llamada Sismate para que a partir de esta a través de interconexión con los operadores que conocemos operadores móviles se pueden enviar mensajes a ciertas zonas en el país que fueron afectadas o que podrían de repente ser afectadas por un algún evento algún tsunami cosas de ese tipo entonces este es un proyecto importante que ya lo venimos trabajando y que el próximo año va a ser adjudicado en el primer trimestre del año esto es algo muy importante también que quería compartir con ustedes lo que quiero acá añadir es que también venimos trabajando en proyectos relacionados a emergencia este que está mostrado en la lámina se refiere a la instalación de radios HF en todas las entidades del estado un total de casi dos mil entre diferentes agencias presidencia PCM ministerio gobierno regional y distritales en fin porque este es un sistema robusto no es que este sistema de banda ancha pero sirve para comunicarse y es una plataforma que va a funcionar aun cuando las redes móviles por ejemplo ya no lo puedan hacer porque hubo un evento demasiado fuerte que al hace colapsar venimos trabajando en algunas políticas para mejorar la situación actual que antes habíamos comentado y nos basamos en un modelo utilizado por el Banco Mundial el ecosistema digital en donde justamente se advierten que son dos caras de la moneda las dos digamos parte de la balanza tenemos la oferta y tenemos la demanda en la parte de la oferta está justamente este componente de infraestructura el componente de servicios que son básicamente aquellos elementos que los operadores nos brindan o que también nosotros estamos mejorando con este despliego de la red dorsal y las redes regionales pero esto no es suficiente hay que trabajar el otro lado para que exista la demanda hay que desarrollar las aplicaciones que puedan ser útiles en los diferentes sectores y que además les sean útiles a los usuarios para que estos se animen a utilizar aplicaciones por ejemplo en telesalud en telediagnósticos para agricultura por ejemplo y en general en todos los sectores conocidos ¿no? en trabajo en turismo en transportes en educación por supuesto en seguridad y entonces hay que trabajar ambos componentes y entonces nosotros tenemos una serie de políticas que hemos desarrollado y en estos días deben publicarse ya para comentarios ¿no? una prepublicación como le llamamos y está alrededor de cada uno de estos componentes de este ecosistema digital o sea para la infraestructura para lo que son los servicios para el tema de los usuarios en el caso de usuarios y de repente para aterrizar un poquito más está justamente este tema de la cultura y la alfabetización digital que tenemos que desarrollar de alguna forma y de las aplicaciones en donde además también yo encuentro un campo muy grande para que la academia pueda aportar y por supuesto también el sector privado así que este nuestros aliados para todo esto ¿no? bueno en realidad hay que pensar que en este tema del trabajo para definir y para llevar a cabo e implementar las políticas de banda ancha ¿no? están la sentida del estado el sector privado la academia ¿no? los organismos multilaterales porque también es verdad que para hacer estos proyectos que son tan grandes no es suficiente el fondo FITEL que antes años atrás 20 años atrás cuando hacíamos proyectos que eran de teléfonos públicos eran suficientes pero ahora ya no ahora ustedes han visto la envergadura de las inversiones son mucho más grandes entonces tenemos que recurrir a los organismos multilaterales también está la sociedad civil y en general aquí lo que puedo añadir es que estamos dando énfasis ¿no? a la participación de otros estamentos del estado que antes al menos a nuestro modo de ver no habían este tenido un rol protagónico porque tampoco se les había participado de una forma amplia bien por último este el tema de la visión al 2021 en principio porque es el año que culmina digamos la presente administración pero sin dejar de reconocer que por supuesto necesitamos necesitamos una proyección mucho mayor ¿no? y lo que queremos es pues ser un país con mejor bienestar social competitividad que promueva la igualdad de oportunidades gracias al uso intensivo y el desarrollo de la banda ANCHE y las TIC ¿no? entonces en este caso claramente el mensaje es que se trata de herramientas no son objetivos en sí mismos el tema de las TIC o el tema de la banda ANCHE ¿no? el viceministerio de las TIC la idea es evolucionar de lo que tenemos actualmente el viceministerio de comunicaciones a una entidad nueva el viceministerio de TIC esto no es una novedad tampoco o sea acá no estamos descubriendo la pólvora en muchos países esto ya se tiene ¿no? no miento ni exagero también al decir que en los países del África también muchos de ellos también tienen ya su institución relacionada a las TIC y hay un movimiento muy interesante en ese continente pero es algo muy importante para poder ejercer la rectoría con relación al tema de las TIC y también ¿no? creo que es importante acá señalar que tenemos a la Secretaría de Gobierno Digital que está en la PCM con ellos venimos coordinando de forma estrecha trabajando en forma conjunta y en el caso de la SECDI ellos lo que trabajan son las TIC para el Estado ¿no? nosotros para la sociedad ahora cuando nos ponemos digamos cuando nos sentamos en la mesa y comenzamos a ver ¿no? efectivamente en la práctica cómo realmente diferenciar esto a veces es muy complicado entonces no queda otra que trabajar en forma conjunta es el modelo en todo caso que nosotros estamos definiendo para el país ¿no? en algún momento ¿no? seguramente que podremos evolucionar e independizarnos como en otros países ya ocurrió el ejemplo más cercano es Colombia ¿no? MINTIC no es Ministerio de Transportes y TIC sino es MINTIC ¿no? quisiéramos también que en algún momento se pueda llegar a ese tipo de organización de institucionalidad así que bueno en resumen eso es lo que yo había traído para compartir con ustedes un poco de repente para comentar en qué estamos con relación a este tema ¿no? la agenda pendiente es bastante frondosa en lo que yo presentaba acá son aspectos generales pero realmente para poder implementar y desmenuzar cada componente hay muchos temas en el camino pero igual quería compartir con todos esta presentación muy amable gracias